Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea Un periodismo libre para una democracia plena Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo Justamente estamos en nuestros estudios conversando Con la doctora Yolanda Yupangi Ella es vocal del Consejo Nacional de la Judicatura En un ejercicio de contrapunto, de reacción Ayer nos visitó la doctora Solanda Goyes Vocal alterna del Consejo de la Judicatura E hizo ciertas formulaciones con respecto a la administración actual del Consejo Ahora presentamos a la doctora Yupangi para que también establezca sus puntos de vista En un ejercicio periodístico absolutamente transparente Doctora Yupangi, gracias por estar aquí La doctora Goyes decía ayer que hay una acción concertada Entre el presidente del Consejo, el doctor Álvaro Román Tu persona y el vocal Fausto Morillo Para impedir que ella se titularice Ni más ni menos ¿Qué le dice usted a la doctora Goyes? Bienvenido Le voy a decir ni a la doctora Goyes Porque en realidad ella tiene todo derecho de expresar sus ideas De expresar sus aspiraciones Estamos en un país democrático Y nosotros como Consejo de la Judicatura Lo menos que podemos hacer es respetar los criterios Ahora sí le menciono que en donde hay dos abogados Hay diez criterios Cada uno tiene su propio parecer Sin embargo, en esta materia Nosotros como vocales del Consejo de la Judicatura Lo que buscamos es transparencia Buscamos sobre todo el respeto a la ley Y aplicar lo que la ley nos dice Voy a darle dos artículos Algunos que son súper importantes Uno, en derecho público No podemos hacer lo que en derecho privado En derecho público tenemos que hacer exclusivamente Lo que textualmente dice la ley Lo que se manda o se permite Nada más No podemos hacer nada más Otro artículo que tenemos Y que debería tomarse en cuenta Es el régimen especial Al que estamos sometidos los vocales Los vocales Y eso está en el artículo 39 Del Código Orgánico de la Función Judicial Nosotros estamos sometidos a un régimen especial Y luego del artículo 39 El artículo 42 Aclara más del asunto Y establece que los vocales Las autoridades del Consejo de la Judicatura Las autoridades de la Fiscalía Las autoridades de la Defensoría Pública No estamos dentro de la carrera judicial O dentro de la carrera de la Fiscalía No somos parte de la carrera ¿Qué quiere decir? ¿Qué son? ¿Cuál es la definición? Tenemos el régimen especial Somos autoridades Somos las autoridades En el caso del Consejo de la Judicatura Somos las autoridades que administramos Controlamos Y fiscalizamos Las actividades de toda la función judicial Son y no son servidores judiciales No somos servidores judiciales Nosotros somos las autoridades Y como dice Clarita Claramente el artículo 42 Si me permite Le leo Los y las vocales del Consejo de la Judicatura Y sus suplentes Los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia Con jueces y con juezas de la Corte Él o la Fiscal General La Defensoría Pública El Defensor General del Estado Las notarías Las notarías y notarios Y quienes presten servicios Ahí en la notaría Así como los servidores que desempeñan Labores en el que prima el esfuerzo físico Es decir, ahí entran hasta los choferes Y más empleados Que prima el esfuerzo físico Sobre el intelectual No pertenecen a ninguna de estas carreras Es decir, nosotros como vocales Si trabajamos Para cumplir con lo que nos establece la ley Pero nosotros no pertenecemos a la carrera judicial ¿Por qué? Porque somos de libre remoción Por un lado Por otro ¿Quién nos nombra? Y mire lo complejo que es el tema A nosotros nos candidatiza Una de las cinco De las funciones Que establece la Constitución La Corte Nacional La Fiscalía La Defensoría Defensoría del Pueblo La Corte La, perdón El Consejo La Presidencia de la República Y la Asamblea Nacional Claro Ellos nos Recién nos candidatizan ¿A dónde mandan nuestras candidaturas? Al Consejo de Participación Ciudadana ¿Quién nos elige? ¿Quién hace el concurso? El Consejo de Participación Ciudadana ¿Quién designa el ganador O la designación de quienes Han quedado al final? Es el Consejo de Participación Ciudadana Y los posesiona a la Asamblea Los posesiona a la Asamblea Que también los puede remover Eh, perfecto Así sí Y así está el artículo 259 Después cito del artículo 258 Que establece clarito ¿Cuál es la autoridad Que podrá fiscalizar Los actos u omisiones de los vocales? Solo puede hacerlo La Asamblea Nacional Si va a fiscalizar Esos actos u omisiones O la Corte Constitucional Como ocurrió con el Con el doctor Román ¿No? Claro La Corte Constitucional Y yo diría Incluso Eh, hilando un poquito fino Es la autoridad Que nos nominó Porque en derecho Las cosas se deshacen De la misma forma que se hacen Si el Consejo de Participación Ciudadana Nos eligió El Consejo es el que tiene que decir Usted está afuera O usted está Está ya Usted ya no debe Pertenecer al Consejo O lo que tengan que decir Es que la doctora Goyes Lo que señala Es que Los miembros del Consejo De la Judicatura Eh, son servidores judiciales Por lo tanto Y refiriéndose ya Al caso del doctor Javier Muñoz Que es público y notorio Está en una cárcel ¿No? Entonces ella dice Eh, pasado tres días Es que, eh, el servidor judicial No acude a su trabajo Pues tiene que llamarse A su alterna Y posesionarla De inmediato A ver Y entonces El doctor Muñoz Está ahí ya Hace algunos días Y a la gente Le consta aquello Entonces ella dice ¿Por qué no me titulares? ¿Por qué? Ya le voy a decir el por qué Porque si yo no soy servidora judicial Yo no estoy sometida Al régimen de todos los demás Por un lado Por otro lado ¿Cómo usted puede juzgar O cómo puede someterle A un régimen disciplinario A un par A uno igual? Tanto Y le voy a recordar aquí Lo que sucedió Con el propio doctor Wilman Terán Que quiso destituirle A la fiscal A través justamente De un proceso disciplinario Fue mal visto Fue criticado Y a la final No pudo hacerlo ¿Por qué? Porque estaba queriendo Sancionar Queriendo someter A un régimen disciplinario A quien no podía hacer Eso es lo que nos pasa a nosotros Nosotros no tenemos Esa atribución Esa atribución No nos ha dado la ley Para decir Doctor Muñoz Usted ya no es vocal Imposible Por una parte Por otra El doctor Muñoz No está ¿Qué le digo? Con una declaración De impedimento Como por ejemplo En mi caso En mi caso A la doctora Barreno Se le llamó A juicio Y en esa sentencia En esa resolución El doctor Walter Macías Él dijo La doctora Barreno Ha sido sancionada Por tanto Está removida De su cargo En ese caso Eso tiene que suceder Con Muñoz Claro Pero al momento Está con prisión preventiva Y ese es su estatus Eso es su estatus ¿Cómo le titularizamos A la doctora? Eso es un poquito difícil ¿Por qué? Vea Eso tampoco significa Que el doctor Muñoz Puede ejercer Como vocal Con todas sus atribuciones No está ejerciendo Definitivamente No está ejerciendo Porque Entonces Él desde la cárcel Había pedido Pues la computadora Y mediante esa computadora Había pedido el link Para que le dejen Particular en las sesiones Del consejo Una cosa Una cosa es querer Y otra cosa es poder ¿No? Una cosa es querer El consejo es que no le dieron No, no Jamás le dimos Y no le daremos nunca A pesar de que Él en sus solicitudes Él dice En mi calidad De vocal Del consejo De la judicatura Elegido Sí Sí Preso Pero es vocal Pero es vocal Es como si ¿Qué le digo? Si un papá de una niña Va preso No deja de ser de tu papá Porque está preso O sea Su condición de vocal No la ha perdido Él está con prisión preventiva No está con prisión definitiva Otra cosa será Cuando la señora Con la prisión definitiva Ya perdería el cargo Obviamente No Solamente con el auto De llamamiento a juicio El momento en que La doctora Salazar Ella pide El llamamiento a juicio Se establezca ya Una sentencia O una resolución De los jueces Que conocen En el caso de él En ese caso Se hace el auto De llamamiento a juicio Perfecto En ese caso Ahí mismo Así como hicieron conmigo Le llamaron a juicio A la doctora Y dijeron Está removida De su cargo Ni siquiera fue destituida Eso es Removida Y el ministerio De trabajo Emitió una acción De personal Una acción De personal En la que decía Se comunica Que la doctora Barreno Ha sido removida Por imposibilidad En el caso Evadimos Evadimos Somos tres Somos tres Ahorita Somos Realmente seríamos cuatro Pero ahorita Estamos solo los tres Y cargarnos Todas esas decisiones Es un poquito fuerte Entonces tenemos Y tenemos un buen equipo De trabajo Tenemos técnicos Que ellos colaboran Con nosotros Y nos van Dando las pautas Como le digo El régimen Disciplinario Es diferente No es para No es para nosotros No es para los vocales Imposible Le estoy mencionando El caso De la doctora Salazar Quisieron hacerlo Y no No se pudo Entonces ¿Cómo vamos nosotros A violar una disposición Que no Ahora El asunto De la doctora Goyes Ella quiere que le titularicen O al menos Esa ha sido Su intención El momento En que nosotros No podemos Yo le digo Pero es que Él está de titular ¿Cómo le podemos encima? Ahora Lo que sí se puede Es justo Como ella argumenta El 258 Establecer Que hay una ausencia Que él No está No está en capacidad De asistir A los plenos Y En esa situación Él sí podría Ella Tiene que Subir Como suplente No como titular Como suplente temporal Mientras dure La prisión preventiva De él Póngase usted Es un mal pensamiento Que esperemos Que no suceda Pero en nuestro país Que usted sabe En nuestro país de Ripley Todo puede suceder ¿Qué tal si viene El juez Y dice Es inocente? ¿Cómo le Destitularizamos A la doctora Y le volvemos A titularizar Al doctor? No podemos O sea Si es que Ella es suplente En ese momento Bueno Se le Se le notificará Que su suplencia Ha terminado Y que Vuelve el doctor Mire que hay Autoridades Bueno No voy a decir nombres Que han trabajado En el billete ¿Cómo no? Y volvieron Ya ¿Qué tal Si nos pasa lo mismo? ¿Quiénes seríamos Los responsables? Los vocales Ocho de la mañana Con un minuto En Noticieros Sucesos Conversamos Con la doctora Yolanda Yupangi Vocal Del Consejo Nacional De la Judicatura La doctora Goyes Dice A mí ya me llamar Y en esa primera ocasión Yo ya formulé Un plan de acción Que no les gustó Al resto de vocales Por eso no me volvieron A llamar A ver A ella se le convocó Precisamente Apenas Apenas Se le Le tomaron Preso al doctor Eh Se le puso Sí Doctor Muñoz Se le puso Le pusieron el grillete Eh perdón Le dieron la prisión preventiva Perfecto ¿Por qué? Porque él inmediatamente Pidió vacaciones Las vacaciones Que él tenía derecho Porque había trabajado Un buen tiempo O sea la doctora Goyes Le sustituía solo Por las vacaciones Por las vacaciones Claro Ahora Después de eso Él tuvo No sé cómo llamarle La valentía Llamémosle así De pedirnos vacaciones Adelantadas Mire el alcance O sea él En su En su idea Está De que él sigue siendo vocal Y seguirá siendo Por eso es que nos pedía Vacaciones Adelantadas Vacaciones Que no ha trabajado Eso Vacaciones sin haber Trabajado Todavía Entonces él tenía la idea De que va a trabajar Y que luego Le descontemos Y que luego le descontemos Las vacaciones Entonces a ella Le convocamos Durante el tiempo Que duró las vacaciones Pero se acabó esto Y él volvió a ser vocal Entonces Era imposible Que le llamemos Por eso hemos hecho La consulta Al procurador general Del estado Que también No le gusta Pues a la doctora Goyes Dice ¿Cómo es posible Que se haga una consulta Al procurador Solamente para Consultar el tema De los sueldos? No, no es por el No, no le consultamos El tema de los sueldos Le consultamos A nosotros Nosotros Lo que hicimos La consulta Lo hizo El director general Del consejo Por disposición De los De los vocales Lo que se les Le consultó Es que Nos señale Desde qué momento El doctor Está en impedimento De ser vocal Del consejo De la ubicatura Si el doctor El procurador Nos dice Él está ya impedido Inmediatamente Se le llama No tenemos Ningún problema Que haya presentado Algún plan de acción La verdad No lo conozco Lo que supe Es que En una de sus Manifestaciones Ella presentó A la prensa Un reglamento Para el concurso De jueces De la corte nacional Ese reglamento Lo tomamos Lo revisamos Obviamente Se sacaron Uno que otro Punto Que Que podía ser De interés Se sometió A consideración Nosotros tenemos Nosotros tenemos Ya listo El reglamento Para iniciar El concurso De jueces Para la corte nacional Ahora Usted me dirá Es muy parecido O es igual No es igual Hemos incluido Por ejemplo El tema El tema de especialización Para los nuevos jueces No puede trabajar Un tributarista Como yo En materia penal Absurdo Entonces necesitamos Que haya especialidad Especialización De quienes van a participar Es uno de los puntos Que han cambiado Completamente Los términos exactos De la doctora Goyes Consejo de la judicatura Envió a la procuraduría Una consulta Mañosa Que busca Que el procurador Les dé la razón En su despropósito De seguir convocando Y pagando salario A Javier Qué pena Que se exprese así No es Si ella Está molesta Sí Yo sé que está molesta Pero Eso le digo Vea Yo esperé Desde el año 2019 Hasta el 23 Para tomar un cargo Que realmente Te digo sinceramente Yo sí me sentí afectada Porque yo gané El concurso de méritos Yo fui la mayor Puntuada de los 15 Sin embargo Me dejaron de suplente Bueno Ya no hay problema Ante Donde manda Capitán Capitán manda Y dije yo Está bien Me espero pacientemente Aún después Cuando ya Ya tuve el derecho Porque La doctora Barreno Salió Estuvo removida Yo subí al consejo Aún así Me tuvieron un mes Esperando Darme La acción De personal Hasta que Se aclaren Las dudas Hasta que Se decidan A llamarme Como suplente Hasta obtener Incluso La declaratoria De impedimento Por parte Del ministerio Del trabajo Entonces Es cuestión De tener Un poquito De paciencia Para que Estas dudas Y estas cosas Se aclaren Si en realidad Está molesta Y por las frases Que utiliza Se le nota Que está molesta Pero en derecho Lo menos que podemos Perder los abogados Es la tranquilidad Y la sensatez Hay que actuar Con cabeza fría Y someterse Como le digo En nuestro caso A la norma En derecho Público No se puede Hacer Más De que la norma Está Pero usted Puede esperar No Mayores acciones De la doctora Goyes De ayer No descartó Pues tomar Las acciones Que en derecho Le asisten Y uno Se imagina Las acciones De protección No hay problema Si ella toma Las acciones De protección Existe el equipo De El equipo De patrocinio En el consejo Que se encargará De realizar El trámite Necesario Y contestaremos En la forma Que tenga Que responderse Explicando Las bases Legales Que nos Que nos Asisten Y los hechos Los hechos Que también Nos asisten Porque no estamos No hay nada Oculto Todo es transparente A eso sí Quería aclarar Si la doctora Goyes Tiene dudas De lo que hacemos Solamente que pida La documentación Nosotros le vamos A facilitar Toda Incluso El reglamento Que en algún momento Alguien me mencionaba Que había dicho Que ese reglamento No está bien hecho O algo así Si ella gusta Revisarle Ningún problema Ella puede Y lo puede hacer La ciudadanía En general Porque si algo hay En este consejo Es transparencia Claridad Y usted verá Si el tema Del reglamento Se hizo La discusión En público Eso está en Facebook Nosotros no hacemos Las sesiones A medianoche Ni hacemos A la madrugada Ni hacemos Ni hacemos Por Zoom Lo hacemos Presencialmente Y lo hacemos Siempre A través de las líneas Necesarias Para que el público Lo conozca Para que la ciudadanía Sepa Lo que estamos haciendo No hay Nada oculto Nada Ahora con esta consulta Que se ha hecho Al procurador Que es vinculante Bien podría Favorecerle a la doctora Tiene que Y ustedes ya tendrían Que sentarle ahí En la mesa De sesiones La mesa de trabajo Esa es bienvenida Te necesita Quien apoye Con ideas Quien apoye Con experiencia Ella ha permanecido En el consejo Ya como Cuatro o cinco años No estoy muy segura Cuatro o cinco años Como directora De acceso A los servicios De justicia No hay ningún problema Ella ha pasado Periodos De Creo que estuvo Con el doctor Murillo Creo que estuvo Con la doctora María del Carmen Creo que estuvo Incluso Bueno con Con Wilman Terán Ahora está Con el doctor Román Ningún problema Ella 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 debe tener Muy buenas ideas Porque ella ha estado ahí Y tiene La experiencia Que se necesita Tomaremos los aportes Y parece que se vienen Tiempos un poquito Más complicados Para el consejo De la judicatura Porque Fausto Murillo Está en juicio político Y es presumible Su destitución En el consejo De participación Ciudadana Se está trabajando Y no precisamente A marchas forzadas Por poner al relevo Del doctor Juan José Murillo Poner al titular Del consejo La judicatura Está más lejano Esto tiene que ser elegido Por los titulares De la corte nacional Titulares que Gracias al consejo Que debe instalar Mejor dicho El concurso Que tiene que instalar El consejo Será unos ocho Diez meses A diez meses No creo que lleguemos Yo le digo De seis a ocho meses Le estoy dando La noticia De que El reglamento Está listo A fines máximo A fines de este mes Será el primero Dos de marzo Ya hacemos la convocatoria Es decir El proceso Sigue No se va a parar Adicionalmente Tenemos que hacer El concurso De jueces El concurso De servidores El concurso De notarios Es decir Trabajo Nos sobra Y si Nos dan El aporte Con el caso De la doctora Goyes Que quiere trabajar Por el consejo Bienvenidos Al trabajo Respecto A lo del doctor Murillo No podemos adelantar Que es lo que vaya a suceder Usted sabe que ahí Lo más seguro Es que quien sabe No se sabe Pero él tiene Su suplente Y en el caso De que él sea Removido Por la asamblea Y mire que ahí sí En juicio político Si a él lo sacan Será llamada Inmediatamente La doctora El Ciceli Ella es la La suplente de él Y obviamente Si ya viene El Que sé Que están trabajando En eso El nuevo Vocal En lugar Del doctor Murillo Entonces también Será bienvenido Ningún problema En recibir Hasta mañana Es del Es del concurso De oposición Sobre todo Para los tres Finalistas En el Así es En el evento Que se ha establecido En el consejo De participación ciudadana Así es Veamos cualquiera Eso le digo Para nosotros Son bienvenidos Y entre más Personas tengan Que aporten Con ideas Que aporten Con trabajo Estamos dispuestos Y como le digo Si la doctora Goyes Me está escuchando Es bienvenida Ella incluso Fue mi alumna Yo la aprecio muchísimo Y sé que Ya se calmará Los ánimos Siempre después De la tempestad Viene la calma Y pienso que En algún momentito Ella se va a tranquilizar Las cosas serán mejores Cumplimos entonces Doctora Yupangi Con este ejercicio Democrático Ayer estuvo La doctora Solanda Goyes Planteando una serie De acusaciones Del consejo De la judicatura Que le incluía a usted Ahora Usted Ha hecho Una especie De derecho A la réplica Sin que lo haya solicitado Nosotros aquí Nos hicieron sucesos Vemos a las dos partes Escuchamos a todos Escuchamos a todas las voces Gracias por estar aquí Con nosotros Y yo le agradezco a usted Solo digo No es réplica No es reclamo No es nada Simplemente Que se note En qué andamos El reglamento Ahí está listo Y está muy bien Porque es súper bueno Y está tomando en cuenta Las falencias Que tuvo el anterior Ya tendremos oportunidad Para hablar exclusivamente Muy amable Gracias doctor Gracias a usted Muy buenos días